Como podéis imaginar, las consultas en la farmacia referentes al tema del colesterol suelen ser habituales y la mayoría de las personas a las que en la analítica les sale el colesterol alto se preocupan y comienzan a adoptar por su cuenta estrategias para reducir el colesterol. Realmente, analizar los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre es importante para la prevención, evaluación y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares y tener niveles altos de colesterol LDL y más concretamente de la fracción pequeña y densa del LDL aumenta la probabilidad de sufrir un ataque al corazón o derrame cerebral. Quédate porque hoy quiero mostrarte algunas estrategias dietéticas para reducir ese colesterol LDL pequeño y denso que puedan serte de utilidad para mantener un perfil lipídico dentro de unos valores saludables. Quédate porque reducir el colesterol malo te interesa. Lo primero que me gustaría puntualizar es que las más recientes investigaciones aconsejan, junto con el análisis del colesterol tradicional, promover la medición del SDLDL, vaya el LDL colesterol pequeño y denso, en cualquier analítica de rutina, además de destinar más recursos para obtener más conocimiento sobre el control del LDL pequeño y denso, que es, por todos los estudios más actuales, considerado como el mejor indicador de riesgo cardiovascular. Existen diversos fármacos que son utilizados para el tratamiento del colesterol, como son las famosas estatinas, que será lo primero que te recete el médico si tu analítica sale con el colesterol alto. Pero a mí me gustaría poder ayudarte con algunas estrategias alimentarias que puedes adoptar para reducir ese colesterol, sobre todo el LDL pequeño y denso. Lo mejor es tener niveles bajos de LDL colesterol y niveles más altos de HDL colesterol. Antes de que sigas adelante debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. La primera estrategia sería la de reducir los carbohidratos simples, tan habituales en la dieta occidental como puede ser la fructosa. Y es importante su reducción o incluso su eliminación pues se sabe que aumentan la síntesis por parte del hígado del peor tipo de LDL que es el pequeño y denso. En segundo lugar, podéis incrementar la ingesta de una vitamina del grupo B que es la niacina. A lo mejor tu médico ya te la ha recomendado pues se sabe que aumenta los niveles de HDL colesterol y reduce los niveles de LDL colesterol. Puedes obtener niacina de algunos alimentos, como el hígado o el pollo o bien tomar algún suplemento. La ingesta diaria recomendada de niacina es de 14 miligramos para las mujeres y de 16 miligramos para los hombres. En tercer lugar es muy interesante aumentar la ingesta de fibra soluble que como su nombre indica es la que se disuelve en líquidos y atrapa agua formando una solución viscosa en el intestino haciendo la digestión más lenta y recubriendo la pared intestinal lo que reducirá la absorción de algunos nutrientes como la glucosa que es un hidrato de carbono simple como hemos visto antes aumentaba el LDL colesterol y también disminuye la absorción de grasas lo que contribuye a la prevención de enfermedades cardiovasculares. Las recomendaciones de fibra soluble al día son de entre 5 y 10 gramos obteniéndose mayores beneficios con un consumo de entre 10 y 20 gramos al día. En cuarto lugar sería recomendable tomar un suplemento de psyllium o plantago ovata que es una fibra obtenida a partir de la cáscara de las semillas de la hierba plantago ovata. Pregunta en tu farmacia o herboristería si disponen de ella. Se ha demostrado que tomar psyllium de forma regular reduce los niveles de colesterol, alivia el estreñimiento y puede reducir el azúcar en la sangre de las personas con diabetes. Como veis, triple beneficio. En quinto lugar sería recomendable aumentar la ingesta de fitosteroles que son factores alimentarios que reducen la absorción del colesterol en el intestino por competencia ya que poseen una estructura química similar al colesterol. Se encuentran de forma natural en los frutos secos, las oleaginosas y algunos cereales como el amaranto. En sexto lugar os recomendaría el ajo que aunque su efecto reductor del colesterol no está bien definido, sí que es cierto que ayuda a prevenir las enfermedades cardíacas ya que tiene otros beneficios para la salud incluida la reducción de la presión arterial. En séptimo lugar la levadura roja de arroz que ha demostrado que reduce el colesterol porque contiene monacolina K que es unidéntico a la lobastatina. Por cierto, la levadura roja de arroz que se vende en EEUU no contiene monacolina K ya que la FDA dictaminó en 1998 que era un medicamento y no podía venderse como suplemento. Dale al like y suscríbete si el contenido es de tu agrado y si colaboras con el canal dándole al corazón de gracias que está ahí abajo me baja el LDL colesterol. En octavo lugar el jengibre que en diversos estudios ha demostrado su capacidad para reducir el LDL colesterol y aumentar el HDL colesterol al mismo tiempo que reduce el colesterol total. Puedes agregar jengibre crudo a la comida o tomarlo como suplemento en polvo. Y en noveno y último lugar la linaza cuyas semillas molidas son buena fuente de ácidos grasos omega 3 que aumentan los niveles de HDL y colesterol. Las semillas deberán ser molidas pues enteras nuestro cuerpo no es capaz de procesarlas. Para finalizar recordaros que algunos alimentos como el aguacate o los pistachos son fuentes alimenticias adecuadas en una dieta terapéutica para controlar los niveles de LDL colesterol pequeño y denso. Espero que ahora te hayas quedado más tranquilo pues como ves si te han encontrado colesterol alto algunos cambios en tu dieta te pueden ayudar a controlarlo. Bueno y hasta aquí el programa de hoy. ¿Conocías estos alimentos o suplementos que te ayudan a reducir el LDL colesterol pequeño y denso? ¿Has probado en alguna ocasión el psyllium o planta govata? Déjanos tu experiencia en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase no todo el colesterol es malo eso lo hará muy especial para mí pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regálale un like al programa que es gratis y comenta también puedes compartirlo por whatsapp o tu red social favorita para ver si entre todos animamos ahí al algoritmo para que se lo muestre a más personas. Y aquí puedes suscribirte al canal gratis y aquí puedes ver un vídeo sobre los los efectos de tomar dos tazas de té de romero cada día.